La verdad que en primer lugar quiero agradecer a la gente de la cátedra José Martí porque ha permitido este hecho significativo para nosotros partiendo de que nosotros hemos sido expresos y hemos sido jóvenes también en mi caso particular yo estaba, como te digo, yo estaba cursando sexto año de la escuela industrial y verme con jóvenes acá conociendo nuestra historia realmente conmueve porque es una manera también de transmitir los hechos que sucedieron. El testimonio nuestro tiene para nosotros un compromiso moral y ético o sea, es decir, me parece que lo que nos corresponde como protagonistas de esa época es transmitir a las nuevas generaciones esto, esto que pasó en la Argentina y que fue un corte en la historia. Bueno, la verdad que me sentí muy tranquila y gratificada por la presencia de muchos jóvenes. Nosotros siempre que damos un testimonio sobre la experiencia vivida lo hacemos para contribuir a la memoria, para que esto no se pierda y para que nunca más vuelvan a pasar un hecho tan nefasto como fue la dictadura militar. Si bien hubo otros golpes antes, pero este golpe fue, digamos, por lo cruento y lo que significó para la historia fue un quiebre en la historia argentina y me parece que es muy importante que los jóvenes tomen la aposta de todo esto y se comprometan, digamos, social y políticamente, digamos, para un cambio para poder construir un país más justo, un país más libre, un país más democrático.